Mantenete informado a cada hora con el flash informativo de la M1440. Seguinos en vivo a toda hora en www.radioam1440.com.ar Argentina San Cayetano. Los movimientos sociales vuelven a la calle por la emergencia alimentaria. CETEP y Barrios de Pie encabezan una multitudinaria marcha desde Liniers a Plaza de Mayo. Reclaman la sanción de un paquete de leyes que atienda la situación de emergencia de los más vulnerables. Hay sectores del sindicalismo que están acompañando el reclamo. Sociedad. Despenalización del aborto. Una multitud en la calle para que la marea verde inunde el Senado. El movimiento de mujeres prevé una manifestación sin precedentes durante la histórica jornada del miércoles para respaldar la legalización del aborto. Sociedad. La juventud radical presiona a sus senadores para que voten a favor. Tomaron la sede del comité radical y le reclaman a los nueve legisladores que adelantaron su rechazo que no traicionen la historia del partido. Argentina. La empresa estadounidense Ocean Infinity fue elegida para buscar al submarino Ara San Juan. Varios meses después de cancelar el operativo para dar con el submarino desaparecido el año pasado, se conoció finalmente que la empresa norteamericana fue la elegida en la licitación. Política. Calcaterra se autoincriminó para evitar una eventual detención. El primo del presidente Mauricio Macri y ex titular de IEXA se presentó de forma voluntaria a Fred del juez Bonadio para declarar por la causa de los cuadernos. De esta manera firmó un acuerdo como arrepentido y quedó finalmente en libertad. Economía. La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo informó que la inflación de julio fue del 3%. En los primeros siete meses del año suma 19.4% y acumula un 30.8% interanual. Los mayores aumentos se registraron en esparcimiento, equipamiento del hogar y alimentos. Deportes. Cuatro ganadores de la Escuela Municipal de Atletismo en la primera fecha del Campeonato Mar Platense. Se puso en marcha el Campeonato Mar Platense menores de 16 y menores de 23 con el saldo de cuatro títulos y varios podios para los alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo. Partido de la Costa. Se lanza el programa Familias Solidarias en el Partido de la Costa. En la mañana de la AM1440, Javier Vicente, Director General de Desarrollo Social y Rosalía Serra, abogada del servicio local, pasaron por el programa Mañanas Mejor haciendo referencia al lanzamiento del programa Familias Solidarias en el Partido de la Costa. Bueno, te comento, el programa Familias Solidarias es un programa que impulsa el organismo provincial de Niñez, en el cual hace un mes el Partido de la Costa, el servicio local, concurre a una reunión en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, para ser más preciso, donde nos invitan a conveniar un programa llamado Familias Solidarias el cual tiene como objetivo resguardar un niño en el acogimiento al interior de una familia, evitando la institucionalización. Nosotros, dentro del abanico de respuesta que venimos trabajando con los niños y adolescentes, es importante remarcar que el servicio local acompaña a 600 niños y adolescentes en todo el Partido de la Costa. El servicio local trabaja con 10 profesionales, de lunes a lunes las 24 horas, y estamos atendiendo cualquier situación de vulneración de derechos a niños y adolescentes. Entonces, de esta manera, creemos importante poder conveniar y convocar a las familias del Partido de la Costa a que sean parte de este programa, porque por más esfuerzo que haga la Secretaría de Desarrollo Social y el servicio local, nuestra intención es llegar hasta el último niño y adolescente, y para eso necesitamos estirar el brazo, y esto es lo que invita el programa Familias Solidarias. Partido de la Costa Este fin de semana comienzan los festejos por el mes del niño en el Partido de la Costa. La Municipalidad de la Costa organiza la celebración del Día del Niño con múltiples festejos que se desarrollarán a lo largo de agosto en distintas localidades del distrito. Mantenete informado a cada hora con el flash informativo de la M1440. Seguinos en vivo a toda hora en www.radioam1440.com.ar M1440.com.ar M1440.com.ar